Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos a un nuevo anuncio de mantenimiento Y que mantenimiento, menuda locura de actualización que se nos viene mañana Unas cuantas mejoras de calidad de vida que vamos, las agradezco un montón, llevamos un montón de tiempo esperándolas Yo soy partidario de que las mejoras de interfaz o las mejoras de calidad de vida deberían de ser implementadas en ambas versiones al mismo tiempo Y esto llegó a la versión JP hace aproximadamente un mes Ya sabéis que la versión JP es algo parecido a una versión de prueba, por desgracia para los jugadores de JP es algo así Lo siento mucho por vosotros Pero bueno, la verdad es que sí que tiene alguna ventaja que otra estar en la versión JP Y es que bueno, este tipo de mejoras llegan antes y bueno, nosotros la vamos a tener el día de mañana Que hemos tardado bastante más, pero de igual manera bastante contento, gente Muy 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 contento por lo que se va a venir mañana Así que sin más nos vamos a ir directamente para el foro de Nelmarle Además, uno de los cambios que más ganas tenía de que apareciesen Porque llevaba ahorrando recursos para este cambio un montón de tiempo Y es la remodelación del fuerte Solgres Así que sin más, empezamos como siempre con este vídeo mantenimiento No dudéis en darle un pedazo de like, compartir el vídeo con vuestros amigos Y por favor suscribiros al canal si os gusta el contenido para más contenido diario Ya sabéis que los fines de semana me lo suelo tomar un poco de descanso Pero bueno, sobre todo contenido diario De Seven Delicies, Grand Cross y de otro tipo de juegos gacha Así que sin más, vamos al lío y empezamos con el mantenimiento de hoy Primero, nuevo héroe anunciado, Elaine con alitas Este personaje apareció hace relativamente poco en la versión JP Pero al mismo tiempo estoy contento de que aparezca Porque no deja de ser un personaje de celebración Como veis, pues bueno, es Elaine con alitas Sí, es un personaje que debería aparecer en algún momento como personaje normal Pero como veréis tiene un traje de Navidad Entonces pues bueno, tiene sentido que tengamos esta celebración O este personaje lo antes posible Antes de que nos pasemos a, yo que sé, Abril o algo por el estilo Para que no tenga ningún tipo de sentido que aparezca un personaje vestido de Navidad Al mismo tiempo, pues se echan falta algunas unidades que deberían aparecer ¿No? El King Rojo Gordo, ¿dónde está? ¿Cuándo va a aparecer? Eastin de verano Sí, vale, estamos en invierno Pero gente, tiene que aparecer, ¿no? Eastin de verano Valenti de verano El Final Boss Van Elaine Que mi teoría es que debería aparecer la semana que viene Ya lo iremos viendo Pero no sé Ya va tocando que aparezcan este tipo de héroes Igualmente, muy contento de que aparezca este héroe No tengo intención de tirarle ningún diamante Como mucho la de respeto, ya lo sabéis Yo la de respeto en todos los banners la suelo respetar Pero de igual manera, insisto No es un personaje al que haya que tirarle diamantes Como estáis viendo por aquí Simplemente por tirar los 600 de Loyalty Básicamente, no sé, imagino que serán los Las 600 diamantes, supongo Pues básicamente conseguiremos a Elaine de forma garantizada El personaje en sí No sé qué es lo que hace Tampoco sé al ser un personaje seasonal Porque no sé si es seasonal realmente Ya que está vestida de Navidad Si tiene algún tipo de recompensa por tener su traje Ya sabéis que en este juego la costumbre de los personajes seasonal Es que por tener sus trajes Pues tenemos algún tipo de recompensa extra En algún tipo de modo de juego Pues nos dan una cervecita extra Al coger cosas de aquí O yo que sé En las patrol nos dan el doble de tickets Pues bueno No sé si hay algún tipo de mejora extra Para este traje en particular Pero de nuevo tampoco creo que sea Extremadamente importante Las mejoras de trajes importantes Ya están dentro del juego Y aunque creo que deberían aparecer otro tipo de héroes Que hiciesen básicamente lo mismo Y que pudiésemos conseguirlos también Para que no simplemente uno de ellos Fuese el necesario para spawnear un demonio O para conseguir el doble de materiales dentro de un demonio Pues bueno A pesar de que me gustaría que hubiesen más alternativas A las que ya tenemos Tampoco creo que vayan a ponerse a repetir Mejoras de trajes actualmente Tienen bastantes cosas más que implementar Pero bueno Elaine roja Elaine con Alita Es un personaje bastante bonito Bastante bien Nos pasaríamos que en el Special Battle Event de 2021 Que ya sabéis que Bueno ya sabéis Os lo digo desde ya Vamos a tener ya Como Battle Events distintos Además de que van a aparecer En un sitio distinto Al que estamos acostumbrados Ahora bajaremos un poquito Más abajo en la actualización Y veremos que el botón de Battle Event Ha desaparecido Insisto Ahora veremos Donde aparece Bueno no es que haya desaparecido Sino que se ha fusionado con otro En fin Tendremos un nuevo Battle Event En el cual podremos conseguir Equipamientos SSR Y también Awakening Stones De equipamientos Muy contento Porque obviamente está Muy pero que muy bien De nuevo la forma en la que nos garantizan O que nos hacen conseguir equipamientos Está cambiando Y nos están implementando Muchísimas más formas de conseguirlos Y de nuevo esto no puede ser Algo más que nada bueno Y más teniendo en cuenta Que desde hoy No hace falta farmer equipamientos Puedes coger uno de los equipamientos Que consigas Y mejorarlo Hasta el punto en el que sea Perfecto para lo que estás buscando Ya sabéis que con Junques A día de hoy Se puede cambiar absolutamente todo Pero bueno Aquí tendríamos los eventos De la parte 2 del evento de 2021 Donde tendremos el Special Battle Event Que sería el El que estáis viendo por aquí Hawks Baby Book Y aparte tendremos el doble Bueno el doble no No nos dice que el doble Pero bueno Tendremos más recompensas En las misiones diarias Muy seguramente Esto influía en los diamantes Y obviamente esto es Punto positivo De nuevo Yo creo que esto es algo que Dado el ritmo que lleva el juego Deberían implementarlo Para absolutamente siempre Las misiones diarias Por norma general Nos dan bastantes diamantes Oye yo no me puedo quejar Pero en el caso de que nos diesen El doble Pues bueno Nos quejaríamos muchísimo menos Y más insisto El nivel O la velocidad A la que está yendo el juego Últimamente Por cierto voy a ir de paso A recoger las recompensas Del PvP Y ahora continuamos En fin El doble de recompensas En el Deathmatch Vamos a conseguir el doble de recompensas Esto está muy pero que muy bien Y esto incluye a todo el mundo ¿No? No solo al host No solo a la persona Que ha creado la partida Esto es un punto de nuevo Muy pero que muy positivo Como veis no estoy jugando Elite Ni pienso jugar Me aburre muchísimo el PvP De este juego Pero bueno El doble de recompensas De los Deathmatch Bastante contento Aparte conseguiremos El 100% De los De suces En el Hammer of Bicel Es decir en los martillitos No podrán fallar Los martillos Y por último El Savage No sé como se llama esto realmente Pero bueno Lo de Dian Básicamente nos vamos a la taberna Y lo miramos Lo de Dian Lo de destruir equipamientos Vamos a tener Un aumento de probabilidad De Super Success Y de Ultra Success A la hora de romper equipamiento Como siempre viene muy pero que muy bien El romper equipamiento En estas fases Para conseguir bastantes más recompensas En forma de piedras De Awaken De items De equipamientos O también de piedritas rojas Que nos vienen bastante bastante bien De igual manera Pues bueno Se puede hacer en cualquier momento Pero estos son los mejores momentos Luego aparte tendremos nuevos trajes Relacionados con El apartado RPG Como los últimos que aparecieron Este tipo de trajes Imagino que serán De estos que aparecerán De vez en cuando Como los de caballero negro Como los de Los de marineritos Y cosas por el estilo Ya sabéis que actualmente Teníamos estos que están por aquí Que son trajes muy pero que muy bonitos De verdad O sea Me encantan Aquí tenemos al Al King Bueno al King Al A la Chastifol Afro Que la verdad Es que da un poco De vergüenza ajena Y luego por aquí tendríamos Ya sabéis A la luchadora Diane Que yo la he llamado Rogue Pero realmente no sé Si sería así Sería la Rogue Porque aquí la han puesto Bandida Que esta skin He sido bastante tentado A comprármela Pero es que Ya sabéis que estoy intentando Gastarme menos dinero en el juego Y no me hace ningún tipo De necesidad la verdad Aquí tendríamos a Elizabeth Priest Y por último Estaba el Meliodas Guerrero O no sé como la habrán llamado Si es Guerrero Ya estaría Que lo único que no me gustó Es que teníamos ya una cabeza Relativamente parecida Pero bueno Teniendo en cuenta Que este es para los Vayne Pues supongo que Tampoco pasa absolutamente nada Pero gente Tendríamos como estáis viendo por aquí Cuatro nuevos trajes Escanor Yo qué sé Leñador No creo que sea un leñador Ni muchísimo menos Pero bueno Escanor también Guerrero Merlin Hechicera Por aquí tendríamos a Gowther Que al principio yo pensaba Que era un Era un Guild Thunder Pero bueno Es Gowther Bardo Y por último Tendríamos a Ban Que no sé exactamente Tampoco que sería Pero imagino que sería Algo también del estilo Como un ladrón O como un rogue Algo del estilo Así que Skins muy chulas De verdad Estas skins Centradas en el RPG A mí personalmente Me parecen Una completa preciosidad Pero de igual manera Pues bueno Como siempre Son skins Que solo se pueden conseguir Por... Bueno claro Imagino que después Se podrán conseguir Por diamantes Así que Ni tan mal Si queréis comprar Alguna de ellas Pues bueno Siempre tendréis la opción De por lo menos Coger la que más os guste Yo a lo mejor Me compro la de Diane Por diamantes La verdad es que me gustaría Pillarme la de Diane Por diamantes Es que me parece Muy pero que muy bonita Pero bueno No debería hacerlo La verdad No debería hacerlo En fin Aquí tendríamos los bundles Que no importan Por lo visto Quieren que tiremos A este bundle No lo sé muy bien Muchas gracias por el follow Compañero No sé quién ha sido Pero muchas gracias Y aquí tendríamos Los cambios del sistema Cambia el fuerte solgres Cambia el... El... ¿Esto cómo se llama? La batalla del boss La batalla del guild boss Bastante contento No es que cambie Sino que Ahora os explicaré Exactamente qué es lo que pasa Pero aquí Como estaréis viendo Tendremos el special dungeon Fuerte solgres Donde estaba el battle event O donde está Que insisto cambiará Mañana Aquí teníamos esto actualmente Ahora dentro del fuerte solgres Tendremos el battle event Y aparte El cambio del fuerte solgres Cambio del fuerte solgres El cual implica Que todas las mazmorras Que estaban separadas Actualmente aquí Estarán todas y cada una de ellas Recogidas en un solo evento Esto es una locura Esto está muy pero que muy bien Porque en vez de elegir Si queremos oro Materiales de evolución O materiales de... Mejoradero Es decir potis de mejoradero Vamos a poder Coger absolutamente Todo a la vez Y esto es una Completa locura Para ello Yo lo que os he recomendado En muchas ocasiones Es el hecho de que os guardaseis Los orbes Que os fuesen saliendo De la ruleta Actualmente yo tengo 21 Tampoco son una Completa locura de orbes Pero de nuevo Están bastante Bastante bien Y estoy más que preparado Para la entrada De este nuevo fuerte solgres Para estampar Absolutamente todo Y por favor Conseguirme unos cuantos Máximos colgantes SSR Obviamente Será la única forma O el único momento Donde podremos conseguir Colgantes SSR Por drop Y a mi Todas estas runs La verdad es que me vienen De lujo Para intentar conseguir Los máximos colgantes SSR Porque a día de hoy Estoy bastante limitadito En ese sentido Aparte Cambiará La medalla O las vidas Que vamos a necesitar Para enfrentarnos A la mazmorra de oro Como estaréis viendo Por aquí Actualmente necesitábamos Las famosas llaves Pero ahora cambiará Por un nuevo sistema Que sería el de los relojes Como estáis viendo por aquí Y aparte Lo que pone por aquí Es que vamos a poder conseguir Yunques Acabando con esta Con esta Con esta mazmorra ¿No? Pero básicamente Podemos desbloquear La mazmorra Durante una hora Cuando utilicemos esto Y entiendo que es Básicamente spamearla Como locos ¿No? O sea Simplemente Nos venimos aquí Desbloqueamos esto Durante una hora Y lo reventamos Durante esa hora Lo dejamos en auto Y hacemos las máximas posibles Así que perfecto Como estáis viendo por aquí El Battle Event Se habrá movido Al Fuertes Ologres Pero no contará Como misión De Fuertes Ologres Ya sabéis que tenemos Una diaria Que completar Y aparte Hay trajes Que cuando haces El Fuertes Ologres Te dan Alguna recompensa extra Pero básicamente No contará Como misión Del Fuertes Ologres Simplemente han movido Los Battle Event ahí Para ahorrar espacio Supongo Pero bueno El resto de cambios Sin más No hay nada Mucho más importante Y como estaréis viendo Por aquí Las misiones Estas del Fuertes Ologres Tendrán un cambio Y es que en vez De haber 6 pisos Habrá pues Simplemente 5 Y ya está No hay muchísimo más Habrán cambiado Las recompensas Para cada una De las dificultades Y también han cambiado La dificultad Para cada una de ellas No hay muchísimo más Es que no es muy importante Aparte Por cierto gente Donde estaba antes El Fuertes Ologres Aquí en el botón de batalla Que no lo han movido Ahí Donde lo han movido Que han hecho Buah Me voy a buguear Muchísimo Han movido La batalla de jefe Aquí Y van a mover Y van a meter aquí Ahí Ahí Que se me buguea el cerebro Porque hacen eso Porque no lo ponen aquí Ya que lo cambian Uff Voy a sufrir mucho con esto Pero bueno La batalla de jefe La mueven aquí arriba Y aquí Tendríamos por fin La batalla Del Nighthood Boss Es decir Del Guild Boss Para acceder directamente a ella Y también Importante Para que la gente Que no tenga guild Pueda hacer esto Si no estás en una guild Y conseguir todas las recompensas Esto está muy bien De nuevo Para que si no te apetece Estar en una hermandad Con lo que ello conlleva De estar pendiente De loguearte todos los días Estar pendiente De no sé qué Etcétera Etcétera Pues bueno Siempre tienes la opción De no estar en ninguna Y conseguir todas las recompensas Del Guild Boss Que como siempre Son bastante jugosas Medallas de Super Awakened Junkers Todo ese tipo de recompensas Pues obviamente Merece la pena Conseguirlas Incluso si no te logueas Todos los días Por lo menos intentarlo Así que bastante bien Simplemente podréis pelear Contra cualquiera Supuestamente De los guild boss Incluso si no están En la season Ya sabéis que cada mes Hay un guild boss distinto Lo que sí Que va a tener en cuenta Es que vais a conseguir Pues vais a necesitar Gastar esta mina Para hacerlo Aparte de eso La gente que no esté Dentro de una hermandad Va a aparecer en los rankings ¿Vale? Va a haber un ranking De puntuación de guild boss Para que la gente Para que la gente Que sea tryhard De las guilds Para que los capitanes De las guilds Puedan mirar ese ranking Y decir Oye este tío hace muchos puntos Voy a intentar ficharle Y supuestamente Podrá invitar a esas personas Tal y como estáis viendo por aquí De nuevo esto es un punto Muy positivo Sobre todo para que las guilds Vayan encontrando jugadores Competitivos De una forma Que bueno Que no sea socializar Que suele ser lo importante De este tipo de juegos Que en los que haya comunidad Pero bueno También es bastante complicado Sobre todo Si necesitas el uso de foros Y cosas por el estilo Pero bueno Cambios en los equipamientos Esto es lo que más feliz me hace Y es que por fin Ya no se va a poder fallar A la hora De mejorar equipamientos Esto es una completa locura Todos los logros Relacionados con el fallo De equipamientos Van a ser cambiados Bueno Van a ser eliminados Así que si no los teníais Pues bueno No los vais a poder completar Hasta No los vais a poder completar Y ya está Y ahora Se va a poder hacer El equipamiento Desde cero Hasta cinco Más cinco Hasta cinco estrellas Más cinco De golpe Y esto es una maravilla Si tienes los materiales Te lo puedes permitir Y no tienes que estar pendiente De ahora que suba esto Ahora que suba esto Que sí Que ahora sí que es cierto Que no va a fallar A la hora de mejorar Los equipamientos Pero de igual manera De nuevo es una completa locura Primero Vamos a ahorrar materiales En forma de dinero En forma de piedras rojas Que sobre todo a la hora De farmear O de mejorar equipamientos SSR La verdad es que escaseaban bastante Por el tema de que fallaban bastante Sobre todo en los últimos niveles Y de nuevo Tiempo Que esto siempre suele ser Lo que menos valoramos Pero obviamente Es muy pero que muy importante El hecho de que podamos hacerlo Todo de golpe Todo sin fallos Y todo pues bueno De nuevo Mucho más rápido Así que perfecto Y aparte Van a reducir La cantidad De materiales Que necesitamos Para hacerlo Que aparte de que no podemos fallar Pues nos va a costar menos Así que de nuevo Una completa locura Cambios en la coin shop Cambios en la tienda de monedas Rebajas en prácticamente Absolutamente todo De los recursos Bueno Absolutamente todo Pero bueno En algunos recursos De la tienda de monedas Todos los libritos Todos los cofres Las potis De mejora de héroe De las gordas Todas Este tipo de recursos Van a pasar a costar Una única moneda Que obviamente Pues bueno Se agradece Si por lo que sea Necesitamos muchas medallas De estas O sea perdón Muchas potis De mejora de héroe Pues vamos a poder utilizar Estas que estamos viendo por aquí Porque solo van a costar Una medalla de oro Que como siempre Pues bueno Las solemos utilizar Para superawaken Y otro tipo de cosas Pero de igual manera Está bastante bien Y también cambios En las monedas de plata Que como estaréis viendo Por aquí Estos cofres Que cuestan 3 Ahora costarán 1 Y los cofres SSR De dinero Pasarán de costar 3 a 1 De Bueno por cierto Pasan de 3 a 2 Perdón Y los cofres de 3 Pasan a costar 2 Esto está muy bien Bastante bien Luego aparte Obviamente desaparecen las llaves Ya sabéis que van a desaparecer Y aparte También Las potis Wait Las potis Estas ¿Dónde están? No las veo Estas potis de aquí También pasarán a costar No, no, no Pasará a ser Una poti mejorada Pasará a ser una poti De las de 5 estrellas Y solo costará Una medallita Pues oye Esto está muy bien Esto está muy pero que muy bien Si por lo que sea En algún momento Te quedas sin potis De mejora de héroe Pues puedes tirar bastante de esto Porque fijaos que una Costaba Una de estas Costaba 3 3 medallas De las de plata Y ahora Una de las de De las buenas De una De un nivel mejor Va a costar solo una Así que bastante bueno Aparte En la En la Va a salir En la ruleta esta Del fuerte sol Van a intercambiar Las llaves Obviamente Por estas llaves Del fuerte sol ¿No crees? Si que bastante bien Y cambios en esto Que bueno Que no sea muy importante Luego aquí cambios Relacionados con Con algunos bugs Tampoco muy pero que muy importante Y creo que se vaya Al banner festival ¿No? ¿Ya se va al banner festival? Creo que si No, no, no Queda una semana Que pesado Una semana Si no Si queda una semana Que pesado el king No se va No se va el pesado Pero bueno Bastante contento gente De nuevo Actualización De locos Para mi La mejor que ha tenido Nanatsu En básicamente Un montón de meses Muy pero que muy contento Calidad de vida Felicidad Rapidez Para absolutamente todo Y como siempre Más recursos En menos tiempo Y más fáciles Así que Contentísimo Nada más gente Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre podéis darle Insisto Un pedazo de like Comparte el vídeo Con vuestros amigos Y aparte Suscribete al canal Para más contenido diario De Seven Delicines Gran Clos Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!